No me pegará, ¿no? Mira, mira, mira. Aquí estoy en Shafezone. Fijaros, fijaros. Aquí estoy en Shafezone. Aquí no. Aquí sí. Suscríbete al canal, que es todo gratis. Suscríbete al canal. Que te suscribas, te he dicho. ¿Qué pasa, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Estamos hoy, chicos, en King Legacy. Sí, sí, otra vez. Estamos aquí, chavales. Esto es uno para recompensar todo gratis. Me ha dado una fruta común. ¡A vuestra frutica! ¡A vuestra frutica buena! ¡Qué pasa, chavales! Estamos de nuevo aquí en King Legacy porque, chavales, tenemos nueva update. La update 4.5.3. Y sí, en este nuevo update también, chavales, tenemos código nuevo. Y ya que estoy, voy a dar un repasito a todos los códigos que tenéis activos en el juego, porque ya los tenéis desperdicados en tres vídeos. Así que, en este videíto, chavales, vais a encontrar los 12 códigos que hay actualmente activos aquí, en King Legacy. Códigos que nos van a dar dinero, que nos van a dar gemas, que nos van a resetear las stats. Códigazos, chavales, del copón de buenos. Así que, venga, chavales. ¡Vamos al lío! ¡Eh! No me pegará, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí estoy en Shaffezone! ¡Fijaros, fijaros! Aquí estoy en Shaffezone. ¡Aquí no! ¡Aquí sí! Así que, chavales, voy a quedar aquí en esta asquilita, que aquí nadie os hace daño. Para canjear los códigos de este juego, tenemos que darle aquí a menú. Tenemos que darle aquí a nuestra ruedecita favorita. Y aquí, en la parte de abajo, donde se ponen los códigos del juego, ¿vale? Os voy a decir primero el último código que ha sido publicado. ¿Vale? Es un código que nos va a dar 25 gemas. Y el código es este. Recordad, chicos, códigos autoconjeables. Yo pongo el código y... Automáticamente ya me da el premio, ¿vale? Mira, tengo ya 25 gemas. Alguno tengo ya, en total, 163. ¡Espectacular! Y el código que os he comentado es este. Update 4.5.3. Vale, el código que nos da 25 gemas. ¿Lo tenéis apuntado? Pues venga, chavales, vamos a continuar la serie. Oye, el siguiente código es este. Update 4.5.2. ¿Vale? Es un código que canjeamos ayer y que nos daba 30 gemas. Códigazo, chavales. Ahora os voy a decir, chicos, primero dos códigos de reseteo de stats. ¿Vale? Que seguramente estos códigos os molan bastante. De hecho, quizás los separen un vídeo. Vale, los códigos de reseteo de stats son estos. Ahora mismo hay activos este. 950k likes. ¿Vale? Que resetea las stats. Y tenemos otro más. Vale, tenemos este y otro. Vale, el siguiente que resetea las stats es este. 900k likes. Vale, tenemos dos actualmente activos. Así que si tú lo que quieres es resetear las stats, utiliza uno de estos dos códigos porque te van a venir de perlas. Ya, pues venga, vamos a continuar la serie con códigos de gemas. ¿Qué son estos? Update 4.5.0. 5 gemitas para nosotros con este código. También tenemos este, 2023, que también nos da 5 gemas. Continuamos la serie de códigos con este, TheLayetChristmas2022, que es un código que también nos da 5 gemas. Vamos a por otro código. Update 4.0.2. También 5 gemas para nosotros con este código. El siguiente código, chicos, es este. HydraglyFix. Código que nos va a dar 50 gemotes. Espectacular, chavales, este código. Continuamos la serie de códigos con este, Update 4. También 5 gemas. Y ahora vamos a terminar el vídeo con dos códigos que nos van a dar 100.000 pavos cada uno de ellos, ¿vale? 5 gemas con este, Update 4. Y los códigos de dinero son estos. PODIF. Vale, que nos va a dar 100.000 pavetes. Y el siguiente código es este, DinoxLife. Vale, que también nos va a dar 100.000 pavetes. Vamos, vamos a ser ricos, chavales, con estos códigos. Si ha llegado este vídeo y todos los códigos estaban caducados, revisa siempre la descripción de los vídeos. Porque ahí siempre dejo el vídeo más actualizado de cada uno de los juegos. Así que nada, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Me despedidme. Un abrazo. Hasta luego. Suscríbete. Activa la campana. Da la like. Da la like. Da la like. Da la like.